Por primera vez en la historia, Las Vegas se viste de colores para recibir al talento latino dentro de la UFC. El mismo día que México celebra su independencia, la campeona Alexa Grasso defiende su título en una de las revanchas más esperadas en la historia. Alexa rompió los pronósticos para someter y arrebatarle el cinturón a la invicta en la división. Valentina Shevchenko. Alexa Grasso es la campeona pesa mosca del UFC. ¡Viva México! Pero la excampeona llega con sed de venganza para saldar cuentas pendientes y recuperar el cetro que mantuvo por casi cinco años de dominio. ¡Que no acabo espectacular! Una revancha épica en un evento inolvidable este 16 de septiembre. Esto es Rumbo a Noche UFC. Grasso vs. Shevchenko 2. En el mundo de los deportes de combate, es imposible hablar de boxeo sin mencionar el impacto y la influencia de México. Un país con un espíritu guerrero que ha producido algunos de los campeones más venerados en la historia. Un espíritu que no tardó en hacer acto de presencia en la UFC. Una bandera ondeada por atletas que han pasado a ser leyendas. Y un legado que se cimentó a inicios del 2023. Cuando tres mexicanos se coronaron campeones en tres meses consecutivos. El 16 de septiembre, México celebra su independencia. Y la UFC honra al talento latino con uno de los eventos más grandes del año. Noche UFC. Presentando nuevas y establecidas estrellas en busca de brillar frente al público. En una cartelera encabezada por la primera campeona mexicana de la UFC, Alexa Grasso. Siempre tuve el sueño de ser campeona. De ser un evento estelar. De pelear en una fecha así de importante. Por fin tengo la oportunidad. Quien defiende su cinturón frente a una de las peleadoras más aterradoras del deporte. En febrero del 2018, Valentina Shevchenko hizo su regreso a la división de peso mosca. Veamos cómo la trata esta división de peso a Valentina Shevchenko. Primero asalto de tres. Primero lo ves, ahora lo sientes con el puño de izquierda. Valentina Shevchenko va por el derribo y rápidamente le lleva al piso. Se están dando horrible a Priscila. Valentina Shevchenko se está viendo fuerte. Esto es una paliza, una clínica de artemaceles mixtas. Ahí se ve claramente el dominio. Ahí está la reina de las omisiones. Ya hizo el tapado. Ahora sí. Y por casi cinco años mantuvo un reinado invicto de dominio y destrucción. Pelea estelar de campeonato. Peso mosca femenino. Esquina roja, Shevchenko. Esquina azul, John Jechik. Y que gane la mejor. ¡Oh! ¡Uy! Se come una rodilla que el hincha. La ceja izquierda la vuelven a llevar al piso. ¡Fue una guerra todo el combate! ¡Valentina Shevchenko! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buena patada de la campeona! ¡Oh, Dios mío! ¡Por favor, paren eso! ¡Qué knockout! ¡Qué knockout! ¡Qué knockout! ¡Valentina Chechenko! Se la ve imbatible, Valentina Chechenko a las 125 libras. Y ahora una de sus posiciones favoritas, el Crucifijo. ¡No, Jessica Cruz! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Cero y van cinco defensas exitosas para Valentina Chechenko! Pero en ese tiempo, una contendiente se abría paso entre las mejores. Esta guerrera, Alexa Grasso. ¡Uy! Están entrando impecables esos golpes. ¡Uy, qué bien! ¡Uy! ¡Tres rodillas! Guillotinazo viejo y... ¡Tiempo! ¡Oh, qué desempeño de la mexicana! ¡Qué desempeño de Alexa Grasso! ¡Echo Grasso! ¡Excelentes puños limpios! ¡Se va empando a Facebook! ¡Se come uno, pero conecta a otro! ¡Oh, por favor! ¡Buen combate entre estas dos peleadoras! Alexa Grasso está en busca de ligar tres victorias de manera consecutiva. ¡Buen combate! Ambas expertas en el striking. De inmediato, con una combinación rápida, Alexa Grasso. ¡Eso es, Alexa! ¡Muy bien! ¡Uy, bien! Y la lleva al piso después de un par de golpes, Alexa Grasso. ¡Ay, cuidado con esto! ¡Muy cerca del Mataleón y llega a su primer sometimiento! ¡Sí, pereza! ¡Sí, pereza! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Está encajado el Mataleón y sí, 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 sí! ¡Alex Grasso es historia! Liga tres victorias consecutivas y logra su primer sometimiento en la UFC. ¡Lo dijo y lo prometió! Y en marzo tuvo la oportunidad de conseguir lo que todos creían imposible. Medirse frente a la que muchos consideran la mejor de todos los tiempos para intentar arrebatarle el cinturón. En busca de ser una gran hazaña, Alexa Grasso hará historia siendo la primera mexicana en pelear por un cinturón en el UFC. El reto es grandísimo. Valentina Shevchenko realmente es una peleadora súper dominante en la 125 libras. Alexa Grasso trabajó por muchos años para llegar a este punto. Le toca subirse al octaiono y nada menos contra una rival muy fuerte y poner a México en su mejor momento dentro de las átemas elexmixtas. Valentina Shevchenko buscará defender con éxito por octava ocasión su campeonato. En esta división no han conocido la derrota. Así entra una vez más la campeona en discutir en la 125 libras, Valentina Shevchenko. pelea de campeonato en las 125 libras femeninas. Si chocaron guantes en la esquina roja se va la campeona, Valentina Shevchenko. En la esquina azul la retadora de México, Alexa Grasso. Este es el momento histórico para México, momento histórico para Alexa Grasso. Está Alexa Grasso con el contraguelpe de Shevchenko con el 1-2 con los puños, girando sobre su eje, Shevchenko. Muy buena velocidad. Yo sabía que ella iba a salir con todo, con sus mejores armas. Era la campeona. Iba a defender su cinturón. Pero yo iba a ir tras él. Yo iba a ir a quitarle ese cinturón. Entrené súper fuerte para ese momento. Entrené súper fuerte para poder derrotar a una de las mejores de los tiempos. ¡Ándale! ¡Cuidado con esto! ¡Qué buenas manos que mete Alexa! Rápida con el boxeo. Le pica el botón de ataque y alcanza a conectar un par de golpes significantes en el rostro de Shevchenko. El boxeo que tiene Grasso es de primer nivel. Vamos a ver cómo empieza a lidiar con eso. Valentina. Bastante parejo este primer asalto. Muy parejo. Y ese quizá el de más nervio para Grasso en el sentir la pegada. Uy, bien girado ahí. Cuidado con la rodilla. La logra llevar al piso. ¡Apa! Grasso a Shevchenko en los últimos segundos. Se pone rápidamente de pie la campeona. Muy bien. Bajan. Buen derribo de Shevchenko. Qué excelente cierre para Alexa Grasso que colectó un muy buen 1-2. Segundo asalto de 5. Vamos a ver qué reajuste hace Valentina. Muy bien. Cambio de niveles. Espectacular. Abujando la cabeza. Buena pasada. Desde la media guardia por encima ahora. Ya le pasó la guardia a Shevchenko a Grasso. Gira a la mexicana. Conforme las manecillas del reloj buscando el escape. Atención porque aparece el crucifijo. De las posiciones más letales que ha ofrecido Shevchenko dentro de su historial. En esa pelea yo sabía lo que me iba a enfrentar. Yo sabía todo lo que ella podía utilizar. Sabía que su pateo era fuerte. Sabía que tenía buen control en el piso. Pero justamente entrené para saber salir de todas las posiciones. Para saber enfrentar cualquier reto que se me presentara enfrente. Encontró la salida de la mexicana. Muy bien. Se pone de pie a Alexa. Esos son los golpes de poder. Opa, bien. Se la juega. Va hacia enfrente. Conecta un puño importante a Alexa Grasso. La espera ahora buscando el derribo a Shevchenko. Y lo obtiene. Tiempo. Tercer asalto de cinco. Pueden seguir presionando, Alexa. Buena pistola. Y es que ese factor presión es el que más le conviene a la mexicana. Lo sabe Shevchenko también. Va por el derribo. Buena penetración. Qué lindo cambio de niveles. Buen Grammy roll de Alexa Grasso. Buena toma de espalda. Atención porque hay peligro. Toca la puerta. 10 segundos. Termina la guardia intentando encajar una guillotina, pero le queda muy poco tiempo. Es una excelente pelea. Tiempo. Vamos al cuarto asalto. Vienen los asaltos de campeonato. Yo sabía que las apuestas estaban en mi contra. Yo sabía que había muchas personas que dudaban de mí, de mi potencial, pero justamente eso fue lo que me dio mucha fuerza para entrenar más fuerte, para ser más decidida, para ser más disciplinada, para esforzarme absolutamente todos los días y cada minuto de esa pelea para poder ganar. Tú entrenaste bien duro en este round. ¿Lista para defender el derribe? Valentina queriendo entrar a las piernas, haciéndola pensar a Alexa Grasso. Que defiende y se lo festeja a la esquina. Qué buena pelea que está haciendo Alexa. Está haciendo un papel súper digno, peleando contra la más temida en las 125 libras. Sigue con tu base abajo, Alexa, y presionamos. Cuidado con eso. Yo sabía que ese giro iba a llegar y entrené muchísimo para poder tomar su espalda. Es el momento importante para Alexa para que haga historia. Está muy cerca, toma la espalda y hace el retiángulo con los brazos. Hay peligro, se pone roja la cara del Chechenko. El mejor momento de Alexa Grasso durante todo el combate. Huele al mejor momento del MMA para México. Y aquí Alexa Grasso hace historia. Y Alexa Grasso dice, este cinturón se va a Guadalajara. Tenemos nueva campeona Alexa Grasso en la campeona pesa mosca del UFC. Viva México! Qué impresionante! Qué victoria, Victor! Qué victoria! Ah, no! Oh, my God! I dreamt through this moment for so long and truly I'm thankful for that because I train it so, so hot like never before in my life. You are the new flyweight champion of the world. Alexa Grasso, ladies and gentlemen! La campeona de peso mosca Alexa Grasso impactó al mundo el pasado 4 de marzo del 2023 sometiendo a la invicta en la división Valentina Chechenko. Atención porque hay una toma de espalda a favor de Alexa con un minuto y sí. Encaja el mataleón. Y Alexa Grasso dice, este cinturón se va a Guadalajara. Tenemos nueva campeona! Alexa Grasso es la campeona de peso mosca del UFC! ¡Viva México! Y aunque el cinturón cambia la vida ante los ojos del mundo, la mexicana continúa con la mira puesta en construir su legado como peleadora. Mi vida realmente no ha cambiado mucho. Soy una persona muy simple. Me gusta mantener mi vida simple porque esa ha sido la fórmula para el lugar en donde estoy ahora mismo. como entrenar, descansar, comer, entrenar, descansar, comer y así todos los días. Todos los días. Es una rutina, es un hábito. Yo creo que la derrota para cualquier persona es difícil de asimilar. Después de haber sido tan dominante durante tantos años, yo sé que ella va a regresar muy fuerte, que ha entrenado muy fuerte y estoy lista para eso. A pesar de su innegable dominio y su aterradora agresividad, la unidad de Valentina Shevchenko ha sido clave en su evolución y reconocer sus errores de inmediato es parte del proceso. La situación estúpida puede cambiar el todo el juego. Yo miré sus peleas, analicé sus peleas. No es algo que ella hizo en mejor manera. Fue solamente mi error. No es su técnica que estaba haciendo bien. Fue solamente mi error. Todo lo que ella hizo, nada me sorprendió. Estuve ganando toda la pelea y sí, no solamente este error que hice en cuarto round, sería diferente resultado. Estuve entrenando para esta pelea en Tailandia, en Tiger Muay Thai, y todo mi training camp yo estuve haciendo aquí con excelente equipo. Con mi entrenador, Maestro Pairo Pedotto. We're doing now everything. We're doing sparring, we're doing the striking technique. High kick, high kick. Pipe, one leg, pipe, another leg. Go. Wrestling, grappling, everything. También tuve a mi mamá en parte de mi training camp. Sé que ella va a brindar, que ella va a mostrar en su pelea, pero no significa mucho porque es todo sobre mi preparación, cómo yo me siento, cómo yo estoy preparada para la pelea. Ahora Valentina tendrá la oportunidad de corregir su error y saldar cuentas en una revancha inmediata. Ella puede sentir cualquier cosa, miedo, overconfident, no me importa. Lo más importante para mí es mi concentración, mi deseo para ganar la pelea. Ella tiene muchos huecos en su juego, y eso solamente hay que usar, hay que usar el momento correcto. Del otro lado del mundo, la campeona Alexa Grasso se prepara para defender el cinturón, respaldada por el mismo equipo que la ayudó a llegar a la cima. En esta segunda pelea estamos entrenando mejor que nunca. Tengo un equipo maravilloso alrededor de mí, tengo coaches que tienen unos planes de pelea impresionantes, confío mucho en su trabajo, confío mucho en todo lo que me están enseñando, en todo lo que estamos haciendo, y estamos trabajando mejor que nunca para poder dejar ese cinturón aquí en México, para que esa victoria sea una vez más para nosotros. Aquí llega la niña bonita de Guadalajara, Alexa Grasso. Peladora mexicana nacida en Guadalajara, Jalisco, un 9 de agosto de 1993. Yo cada pelea quiero demostrar una evolución, un arma nueva, una habilidad nueva. Ahora que será mi primer defensa de campeonato, voy a enseñar muchísimas más armas que no había hecho antes. Para Grasso, la motivación principal es demostrar que su victoria sobre Valentina no fue casualidad, sino solo el comienzo de su dominio en la división. Yo la admiro muchísimo y la respeto por todo lo que ha hecho, y ha sido un gran ejemplo para todas las mujeres que peleamos, y justamente ese respeto que le tengo es por lo que entreno tanto, por lo que me preparo tanto para poder derrotarla una vez más. La toqué en el primer round. ¡Ándale! ¡Cuidado con esto! ¡Qué buenas manos que mete Alexa! ¡Está rápida con el boxeo! Estuve muy cerca de terminar la pelea de pie, y en esta segunda pelea voy a hacer todo lo posible por terminarla. Sé lo que soy capaz de hacer con mis puños, y en esta pelea lo voy a demostrar una vez más. Voy a ganar, sea de pie o en el piso. Para Shevchenko, es el momento de recuperar su posición y continuar su camino como la mejor de todos los tiempos en la división. Yo puedo decir exactamente que estoy preparada para recuperar todo lo que es mío. Este 16 de septiembre, la batalla será por el reinado, por el legado, y por orgullo en la Noche UFC. Este 16 de septiembre, un evento sin precedentes llega a Las Vegas, Nevada, para celebrar el talento y legado de Latinoamérica en Noche UFC. Pero antes de que la primera campeona mexicana, Alexa Grasso, defienda su cinturón frente a Valentina Shevchenko en una revancha de proporciones épicas, nuevas y establecidas estrellas brillarán dentro del octágono. Tracy Cortés regresa después de más de un año de ausencia en busca de mantener su récord invicto dentro del octágono. La pérdida de su madre y su hermano ante el cáncer inspiró a Tracy dándole la dedicación y el enfoque para honrarlos, cumpliendo su sueño de llegar a la UFC. ¡Conecta de nuevo! Martillazos sólidos cortesía de Tracy Cortés. ¡Buenos golpes! Desde entonces, ha mostrado su dominio con cinco victorias consecutivas en la UFC. Tracy Cortés se lleva la victoria. ¡Qué buen trabajo que trajo esta noche Cortés! ¡Buen derribo para Tracy Cortés y esto es clave! ¡Crazy! ¡Oh! Y planea sumar una más en nombre de su familia. ¡Buenos golpes! ¡Buenos golpes! Además, Lupi Godínez tiene el récord del regreso más rápido después de una victoria. La tiene con esa toma de espalda. A ver si la mejora parece que se quiera barra de brazo. Una transición hace temprano en jiu-jitsu. ¡Buenos golpes! ¡Ah, sí! Qué excelente victoria para ella. Peleando por segunda vez en solo siete días en el 2021. Si te hablan por teléfono y te dicen, tenemos este combate, ella dice, ¿a qué hora yo llego? Ahí se come la derechota, se pone hirigosa la mexicana, va por todas las canicas. Este 16 de septiembre continúa su actividad buscando su tercera victoria en el 2023 y un pase directo a los rankings de la división. Y el peleador más joven en la historia de la UFC, Raúl, el niño problema Rosas Jr., de solo 18 años de edad, entrará por cuarta vez al octágono para demostrar que merece estar entre los mejores con un desempeño que lo regrese a la senda de la victoria. Aquí se hace historia. El peleador más joven en debutar en la UFC con 18 años, Raúl Rosas Jr., su oponente, J. Perrin, The Joker. Vamos a ver, haciendo lo propio J. Perrin, tratando de conectar las manos. Raúl Rosas, enciende la máquina, enciende la presión. Busca el derribo a una sola pierna, teje bien ahora llegando hasta la cadera. Ahí sí, y viene el azote. Ahí está la toma de espalda. Rápidamente, teniendo muy buena posición. Está buscando la señalación. Tienes tiempo, güey. Parece que lo voy a terminar en menos de tres minutos. Está bajo la barbilla. ¡Ay, parece que se acaba! ¡Sí! ¡Se acabó! Esta noche es esa historia para México. ¡Se acabó! ¡Wow! ¡Qué desempeño! Raúl Rosas Jr. haciendo su sueño realidad. Que se cuiden en la división porque 18 añitos y ahora sí, no le quedó grande el papel. Un evento histórico. Una cartelera representada por Latinoamérica. Y una campeona lista para regresar su cinturón a México. Defendiendo el título en una revancha contra la excampeona más dominante en la historia de Peso Mosca. Se testigo de Noche UFC. El sábado 16 de septiembre en Las Vegas. El sábado 16 de septiembre en Las Vegas.